Hola, mi nombre es María Vargas, soy profesora de piano del programa de formación musical para niños y niñas de la Universidad Nacional de Colombia. Quiero presentarles a continuación el resultado del trabajo de los niños este semestre en sus clases individuales. Estos son frutos del trabajo y el esfuerzo que ellos han hecho junto con el acompañamiento de sus padres y sus familias para que sus procesos puedan ser llenos de amor y gozo por la música. Espero que disfruten el recital. Hola, yo soy Antonella y les voy a presentar Reguita María Sina. Gracias por venir a ver mi vida. Buenas tardes, yo soy María Gabriela Falla Villate y hoy voy a tocar Estrellitas donde estás en variación B. Gracias. 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 Hola. Me llamo Andrés Mauricio Pantilada de Navidades y hoy voy a tocar Cucú. Lyng Foundaoco, Apec Tástica, Lucio Pantilada, Ausno y Tadус��은é en el tiempo y de Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video